muy buenas familia bienvenidos una vez más a este su canal josevlog jose por aquí de dinero extra rd un videito rápido para explicarle varias cositas acá en binance ya que he subido algunos vídeos hablando de cómo comprar cripto monedas combinan y básicamente muchísimas personas al instagram muchísimas personas al whatsapp y en los comentarios verdad haciéndome preguntas acerca de cómo comprar y que están y que están teniendo problemas precisamente en rd para poder comprar con el banco popular en mi caso yo no he tenido problemas con mi tarjeta de crédito que es en dólares pero vamos a ver unas soluciones que acá tenemos en binance si no estás registrado en binance te dejo el enlace en la descripción como también enlaces para las plataformas que te voy a recomendar como opción para tu comprar desde república dominicana o de cualquier parte del mundo que se acepte estos no le voy a decir que son carteras o billeteras sino más bien procesadores de pagos electrónicos por así decirlo entonces si vamos igualmente acá binance una vez claro con tu cuenta registrada vamos a comprar cripto podemos hacer primeramente a depósito bancario sweep qué significa esto lo que esto significa es que si tú tienes una cuenta de banco en dólares tú puedes acá básicamente con cero comisión que es algo muy interesante aunque yo no lo he hecho pero yo tengo una cuenta en dólares que la utilizo para en este caso para recibir pagos un ejemplo como de axel un ejemplo ya incluso tengo un vídeo mostrándoles cómo hacer este tipo de transacciones y cómo recibir los pagos y cómo colocar los datos internacionales entonces simplemente tú teniendo tu cuenta tu nombre que sea también la cuenta de binance me imagino que esto tiene que ver que esté a tu nombre la cuenta y todo esto saben que van a pedir la verificación entonces si esa cuenta de banco en dólares está registrada tu nombre pues lógicamente ya tú debes de tener un código suite de ese banco y de tu cuenta para hacer esta transacción y como vemos acá aceptan dólares o sea si la cuenta es en dólares no deberías de tener ningún problema para hacer la transferencia y como vemos es cero comisión y lo hace con este banco banco silver silver gate es el banco que hace la transferencia ya una vez tú le dejas acá a continuar dice completa inmediata verificación aumenta el límite hasta de cinco mil 50 mil dólares al día wow esto es para tienes que verificar tu identidad entonces en este caso le vamos a verificar y lógicamente aquí va a abrir esta parte para hacer la verificación en este caso creo que ya yo la tengo verdad entonces no debería de tener problemas aquí tengo todo verificado 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 bueno creo que esto es opcional en este caso yo tengo tengo todas mis cosas verificadas entonces aquí me dice cómo verificar ahora por en este caso bueno no lo voy a hacer no me interesa mayor límite por así decirlo pero ustedes siguen sus pasos esos pasos que le va a pedir si no tienen la cuenta verificada para poder hacer la transferencia bancaria obviamente esto esto lleva días verdad esperar que el dinero esté en la cuenta pero sepan que se puede hacer entonces vamos de nuevo a esta parte de la tarjeta ya lo vimos pero como me han comentado muchas personas y me están comentando no pueden hacerlo con las tarjetas de banco del popular no sé por qué pasa esto me imagino que es por seguridad y lógicamente lo hacen así cuando ven este tipo de transferencia mayormente si tienen que ver con esto de escrito moneda pues ellos lo ven como algo sospechoso estafa y bloquean esto entonces bueno mucho cuidado ahora comercio p2b o sea p2p es básicamente de persona a persona esto aquí si hay que tener un poquito de cuidado para hacer esto entonces aquí básicamente son personas que están en las plataformas que van a comprar o vender también puedes vender si tú tienes balance acá y lo quieres vender pues también estas personas te lo pueden comprar como vemos acá si colocas en que tú quieres comprar en este caso dólares aquí te salen las personas desde el de disponible cuánto tiene acá esta persona dice que tiene disponible 20 mil dólares y que el límite de 15 a 20 dólares puede vender aquí lo podemos comprar y como vemos está por art y en art y en entonces es lo primero que te voy a recomendar el link en la descripción también art y en ella yo he mostrado acá cómo funciona estoy registrado incluso acá en balance tengo 49 dólares no lo utilizo tanto pero si es una opción que se está utilizando bastante y como vemos acá ya está registrada una cuenta de banco de acá de mí de mí de mi país de república dominicana que yo simplemente este balance lo puedo retirar directo a mi cuenta a través de un cajero que es una persona verdad común y corriente como yo que está en la plataforma registrado que me hace un depósito a la cuenta de banco y ya acá yo puedo verificar el pago y luego ya darle visto bueno en art y en para que ese dinero le sea pasado a su cuenta así es como funciona esto y lo podemos hacer también con paypal lo podemos hacer con script con amazon tarjetas de amazon con un montón de procesadores incluso también con cripto monedas esto es art y en link en la descripción para que te registre y también si vamos acá y podemos buscar acá también por procesador como vemos aquí estar tiene transferencia bancaria es krill paypal aunque en paypal si lo colocamos muy pocas personas tienen paypal acá no sé por qué pero bueno parece que no es muy famoso paypal acá entonces vamos a también están esto a de caspar ayer que yo tenía una cuenta por ahí no recuerdo ya déjame ver qué más banco de perú de crédito de perú miren qué bien el banco de panamá sea un montón acá desde de bancos y de procesadores que ustedes pueden buscar acá el que más le interese o sea como ya ustedes está por pay también bueno un montón estas son opciones que son de persona a persona básicamente pues la otra que le quería recomendar es escribir verdad que también yo la utilizo yo obviamente le estoy mostrando las cosas que yo utilizo entonces también enlace en la descripción de cómo registrarte para que te registres en escribir no ven acá yo tengo mi cuenta de escribir acá tengo disponible unos 10 dólares y escribir básicamente es muy parecido a paypal para este tema de las transferencias a través de correo electrónico no hay que hacer tantas cosas como en art y en pero en este caso escribir se mueve más en el mercado europeo aunque se está aceptando en muchos lugares ya como vemos entonces en este caso igualmente con escribir aquí si tú quieres poner la cantidad que quieres comprar en este caso un ejemplo yo quiero comprar no sé de 10 dólares un ejemplo acá me van a salir en el buscador las personas que venden desde 10 dólares en adelante entonces aquí podemos ver las personas podemos ver la puntuación la cantidad de dinero que tienen y lo que lo que tienen disponible todavía si aquí esta persona está de 50 120 vende y tiene 300 dólares disponibles que así sucesivamente este tiene 10 como vemos este me podría ser para mí pero dice que está limitado o sea ya parece que no puede vender más por hoy y como vemos aquí este este lo podría hacer puedo comprar acá también bueno acá acá ustedes buscan la opción que más le convenga en este caso le mostré art y en y le mostré escribir con lo que ustedes pueden comprar de manera por así decirlo fuera de la plataforma esta persona que están registradas acá para ustedes comprar también pueden comprar en otro tipo de monedas pero obviamente es recomendable en dólar porque es lo que queremos pero hay otras por así decirlo monedas fía acá que están en art y en que lo podemos comprar también podemos comprar en btc o en lo que nosotros entendamos que vamos a necesitar para hacer compra y venta en la plataforma así que lo dejo hasta acá este vídeo básicamente para todas estas personas que están teniendo problemas sobre todo aquí en dominicana de cómo invertir en vinas de una manera segura obviamente aquí hay un poquito más de cuidado porque esto no es directamente en la plataforma sino que es a través de persona a persona entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso tanto en art y en como también acá en esta parte de pinas así que ya ustedes saben eso es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones y excelente día y muy buena inversión bye